Este... ¿Pero qué? Dios mío, se me está pegando. Doña, pero esto es una fila. Sí, es una fila, respeto. Esto no es el estadio, esto es una fila, aquí no hay silla. Dijo. Qué problema, Dios mío. Mira, para no darte, me voy de Chacuera. Me voy para otra fila. Sí, sí, sí. ¡Ay, coño! ¡Ey! Dígame, ¿a dónde va? ¿A dónde va? ¿Qué? Me va pa' más. Fírmelo acá y para eso no lo desea. Yo quiero hacer una pregunta. ¡Pero espérate! ¡Pero dime! Yo quiero hablar con la doña. No, no, no. Yo estoy más pegado con un tema de su juego. Listo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Pero usted se está volviendo loco! ¡Pero respéteme! ¡Pero respéteme! ¡Pero respéteme! ¡Pero respéteme! ¡Quéle ponemos, droiteR expanding la cuela! Pregames, corre. Sí, está los 5,000. Sí. Señor, no empuje, no empuje. ¡Ey! 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 ¿Pero qué es? Los jefes aquí haciendo mi tour ¡Ey! ¿Qué? ¡Ey! ¡Ey! ¡Ya!